El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta a mi me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro mo por el camino Relacionado, conectado, unifluyentes Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis parejas americanas, muy caliente En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios todos entre en acción Con los fierros tocamos matar y le di de rum 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios para ser envolvido Tengo laboratorios para ser envolvido Tengo laboratorios para ser envolvido Dime laboratorios para ser envolvido Si, en fin, las ñrubindo el terrified Y la ventajas de los tiros